Hola chicos y chicas bienvenidos un día abajo a mi canal, yo soy Sara García y hoy os traigo un vídeo sobre moda porque los últimos vídeos que os traje ya eran demasiado de maquillaje y hoy he decidido cambiar un poquito en este caso yo estoy en un tendencias primavera-verano 2016 que espero que os guste os voy a enseñar tendencias que ya están en tienda que las podéis encontrar muy fácilmente y bueno no quiero enrollarme más así que dentro vídeo bueno la primera tendencia son las camisas oversize que supongo ya muchas conoceréis yo ya vi algunas durante el invierno y es que me encanta esta tendencia porque con una prenda puedes crear multitudes de outfits, looks como le queráis decir y es que hay muchísimas camisas también, las tenéis de cuadro, lisas, de raya, etc. y es que con estas camisas las podéis poner tanto con shorts o incluso si sois más bajitas por ejemplo, yo me he probado alguna y me quedan... los problemas del directo como iba diciendo, estas camisas las podéis poner también tipo vestido con unas medias por debajo o con unas medias por debajo ahora que aún hace un poco de frío y la verdad es que quedan genial y son muy simples pero le dan muchísimo rollo al look la segunda tendencia es que ha sido un boom realmente yo creo que no hay ninguna tienda y no he visto unas chaquetas bomber la verdad es que se llevan muchísimo esta temporada y es que parece tiempo que no todavía no hace calor y corre airecito y hace un poco de fresco están geniales, realmente geniales, hay además muchísimos tipos las hay estampadas, las hay lisas, las hay tradicionales porque la verdad las chaquetas bombers son bastante antiguas y son geniales, yo por ejemplo ya he caído de la tentación y me compré esta esta es de Estradivarius, de hecho la sigue habiendo es azul con las mangas en blanca y con líneas azules los puños son azules rosita claro o sea, rosita palo, blanco, rosita palo y azul y por detrás de la espalda llevo una frase escrita de poner Kissing Point la verdad es que es muy chula y esto por ejemplo puedo decir que creo me costó sobre unos 30 euros más o menos la verdad es que sí, es cierto que se han aprovechado el boom y son un poco caras pero están muy bien, yo por ejemplo ya les he echado el vistazo bueno, otro boom también como las bombers que se han llevado muchísimo que se van a llevar muchísimo, que ya es una tendencia a ser llevado el año pasado porque yo por ejemplo la tengo es el off shoulders o cuello de barco por ejemplo esta camisa es del año pasado, es de Nael y ya se llevaba, o sea, y este año es que se vuelve a llevar yo es que me he comprado muchísimo os la voy a enseñar ya que estoy y me he comprado muchísimas camisas con ese corte porque es que realmente se llevo es una tendencia que a mí me encanta porque me parece muy femenino y que enseñar esta zona del cuerpo es muy bonito que hace, estiliza muchísimo el cuerpo por ejemplo este vestido barra camisa es de Shana, si soy bajita os sirve de vestido yo por ejemplo me lo tomo con algo por debajo mejor porque si no se me ve el alma y la verdad es que es chulísimo y aquí se cumple otra tendencia de este año, es el amarillo no tanto el amarillo mostaza sino el amarillo más tirando a tonos pasteles o incluso un amarillo fuerte también se llevan pero increíble, este creo que me costó como unos 12 euros o así y luego esta camisa que me tiene enamorada que es de Zara y es una auténtica vanga me costó 13 euros, no me gustó más y lleva el típico cuello de barco es tipo crop top pero no llega a ser demasiado corto y las mangas son largas y como veis más anchitas por la parte de la muñeca y la verdad es que queda muy chula os voy a enseñar otro tipo de off shoulder de corte porque realmente os voy a encontrar este enseñar los hombros lo voy a encontrar en mil cortes diferentes y esto os lo voy a enseñar supongo que esta camisa ya la habréis visto se lleva muchísimo el año pasado pero realmente muchísimo, muchísimo, muchísimo y yo he caído este año al final es la típica camisa blanca, vale con las tirantas y la manga adherida esta en concreto es de Springfield y me costó, aquí la etiqueta costó 23 euros la verdad es un poco mala y luego también está esta que me la compré esta es de fresca no os puedo decir cuándo me gustó porque no me acuerdo pero la verdad es que esta me parece muchísimo más original y más diferente la tiranta es verdad que es mucho más gordita y deja descubierto el hombro la manga es corta bueno parece que los astros hoy no quieren que grabe se graben los cuadros, se apaga la cámara sola yo no entiendo hoy bueno una tendencia que llevamos arrastrando muchísimo tiempo ya que ha sido tanto de invierno que se puso más de moda en invierno eso es cierto y que vuelve ahora en verano pero sin medias son los slip dress son estos vestidos lenceros que a mi parecer son súper bonitos pero que yo por ejemplo no me los pondría porque me recuerda muchísimo a un pijama y tal la verdad es que se lleva muchísimo esa tendencia pijama para salir a la calle bueno pasando de un poco de las camisas y eso nos vamos a los pantalones los pantalones por excelencia que se han puesto de moda que se han puesto de moda en invierno y que son el boom de esta temporada son los pantalones culotes la verdad es que a mi me encantan me parecen súper elegantes y además los tenéis con mil colores con mil estampados la verdad es que son muy chulos y es una tendencia que realmente es nueva porque hasta ahora se habían llevado los pantalones de campana los skinny no sé qué no sé cuándo pero esta tendencia la verdad es que yo nunca la había conocida hasta este año una tendencia que llevamos arrastrando muchísimo tiempo son los crop tops la verdad es que a mi este tipo de de camisas con pantalones altos faldas altas y tal me encanta me parece que favorece muchísimo y acentúa muchísimo la cintura y la verdad es que este año tenemos crop tops normales como siempre yo de hecho me he comprado alguno que ahora os enseñaré y se llevan tipo bandana también así que para las más atrevidas ya sabéis otra tendencia que me encanta y que os voy a enseñar en la camisa blanca que os enseñé antes son los volantes no tanto así y los hay más exagerados y los hay tanto en las mangas como en la propia camisa la verdad es que esta tendencia me encanta pero hay que tener muchísimo cuidado donde aplicamos esos volantes porque los volantes lo que hacen es aplicar volumen si somos chicas con mucho peso yo no os recomiendo os pongáis por ejemplo los bikinis se llevan muchísimo con volantes este año no os recomiendo para nada que os pongáis bikinis con volantes porque lo único que vais a hacer es que parezca que tengáis masa aún y si en cambio sois chicas con poco pecho ponerosos porque lo que vais a hacer es que parece que tengáis más pasando al tema de los colores los colores por excelencia van a ser los tonos pasteles y el color más de esta temporada va a ser el rosa cuarzo y a él le van a acompañar el turquesa el amarillo claro pero los tonos pasteles van a tener que convivir con los tonos más tropicales como son el rojo el amarillo oscuro el verde porque pasando al tema de los estampados se van a llevar muchísimo los estampados tropicales y además de los tropicales los florales se llevan muchísimo los tonos florales pero junto a estos tonos pasteles otro estampado que se va a llevar muchísimo son las rayas que os voy a enseñar en este crop top que es de esta temporada y la verdad es que como os he dicho antes también hay crop top normales y este en conjunto es de Shanna y creo que me costó 4 euros o 5 euros no sé si lo pillé en una oferta o algo así y es un guantito a estampados y colores ah bueno el color un color que vuelve es el color bueno no es un color no sé cómo es lo metalizado nos encanta brillar y vuelve lo metalizado de hecho por ejemplo marcas como Mango tienen una colección hecha con ropa de color gris metalizado finalmente la última tendencia que esta me encanta también son los parches ya las llevábamos viendo en tienda algunas de hecho empezaron a vender prendas con parches como podemos observar esta sudadera la verdad es que me encanta ya no son solo parches son como pegatinas y también vienen como estos que son un poco más de plástico y me parece súper bonita esta es de esta temporada es de primavera verano y es de breca la verdad es que es muy chula además con este rollo así más de silachado ajo que también se lleva muchísima extendencia tanto en sudaderas como en vaqueros y también muchísimas tiendas ya lo que han decidido hacer es vender los parches para que tú los compres y se los pongas a la ropa a mí me encanta y seguro que acabaré cayendo me compraré alguno de esos parches y se los acabaré poniendo a mi ropa porque es algo que me realmente me apasiona bueno y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que si es así que le deis a like que es la manita para arriba y que bueno os suscribáis que es el botón rojo de aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo chau